Te presento el sistema KORIKI y la imagen BROTHERS OF METAL Lo mejor para vuestra millo mini Los que nunca hayáis oído hablar de KORIKI o de BROTHERS OF METAL Os preguntaréis que son KORIKI es fundamentalmente una adaptación del Frontex Simple Menu para la millo mini Se ejecuta sobre el firmware oficial instalado en el almacenamiento interno de la consola Y para la emulación se ha utilizado la compilación de RetroArch adaptada a la millo mini hecha por EX Además de una serie de aplicaciones, utilidades y unos temas nuevos del compañero Albert Todo esto lo vamos a ver más adelante en el vídeo junto con todas las bondades que nos trae este sistema De hecho esto me quedaría explicar que es BROTHERS OF METAL Pues simplemente es una imagen basada en KORIKI Y realizada por el compañero y amigo Juanma que junto con Albert, Eduardófilo, Thunderwing, la Retrocueva y yo mismo formamos el equipo R-Paradise Al cual en su día se le ocurrió esta idea y se pusieron manos a la obra Así que vamos a verlo todo por orden y espero que os guste mucho Y como lo primero es lo primero vamos a empezar explicando como sería la descarga e instalación del sistema KORIKI Para la descarga tendréis dos posibilidades O bien accedéis al GitHub habilitado del sistema KORIKI O bien accedéis al canal de Telegram habilitado a tal efecto Ambos os los dejaré aquí en la descripción Una vez descargado el sistema os tiene que quedar un archivo comprimido como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo descomprimiremos para lo cual yo recomiendo siempre el programa 7-Zip Una vez hecha la descompresión os tiene que quedar una serie de carpetas y archivos igual a la que estáis viendo ahora mismo Antes de copiar todas estas carpetas a nuestra microSD tendremos que formatearla Para ello yo utilizaría el programa GIF format que formatea nuestra microSD en FAT32 Tendremos que utilizar el clúster en 32 kilobytes y la etiqueta tiene que venir vacía Y una vez que nuestra microSD esté preparada simplemente tendremos que coger todos los archivos y copiarlos en ella Llegado a este punto cabe recordar una cosa En esta instalación del sistema Coriki solamente contiene el front-end simple menu, los cores de retroarch, unas pocas utilidades así como librerías para su correcta ejecución Pero no contiene ni ROMs, ni BIOS, ni ningún tipo de configuración extra Y también recordaros que para que Coriki funcione tiene que estar en la versión del 19 del 4 del 2022 Para comprobar esto simplemente tendréis que encender la Mio Mini sin ningún tipo de microSD Ir a Settings, David's Info y en la versión tiene que venir la que os acabo de nombrar Y ahora sí, ya solamente tendremos que meter la microSD en nuestra Mio Mini, encenderla y ver como la magia fluye Como principales novedades de este sistema Coriki tenemos un aspecto gráfico estupendo Totalmente renovado y que mejora muchísimo lo visto en otros sistemas como puede ser Onion o Mini OE Gracias a Simple Menu y al compañero Albert que se han marcado 8 temas nuevos en exclusiva para Coriki y nuestra Mio Mini Para ver mejor todo esto voy a mostraros como tendréis que hacer para añadir vuestros juegos Y vuestras previews o carátulas al sistema Coriki Aquí ya tengo preparado tanto la microSD como los packs Entonces simplemente tendremos que abrir la carpeta ROMs Entrar en la carpeta del sistema correspondiente donde queramos añadir juegos En mi caso FC que corresponde a la Nintendones Para las imágenes de previsualización simplemente cuando las tengáis escrapeadas Las tendréis que añadir a la carpeta que pone IMGS Y una vez hecho esto los juegos irán en la misma carpeta FC Pero fuera de la carpeta IMGS Por supuesto todo esto es común para todos los juegos de todos los sistemas que queráis añadir a Coriki Y por último para añadir las BIOS simplemente las tendréis que poner en la carpeta del mismo NO Y ahora si una vez añadido los juegos de diferentes consolas podremos ver en todo su esplendor La mejoría gráfica que ofrece Coriki Y la verdad que a mi particularmente me parece una auténtica maravilla Añadir en este apartado que aparte de los 8 maravillosos temas del compañero Albert Tenemos 5 temas más que vienen incluidos en Coriki Para hacer un total de 13 temas al gusto de cualquier usuario Por supuesto en Coriki viene todo integrado No hay nada que se tenga que hacer en el sistema de stock Dándole al botón Start tendremos los ajustes Todos ellos heredados de Simple Menu Podremos desde aquí apagar nuestra consola Cambiar el tema por nombrar algunas de las cosas que hay disponibles Como aplicaciones tendremos un selector de imagen de inicio Donde vienen 4 relacionadas con el sistema Pero también podréis añadir vosotros la que queráis Un Commander para poder desde la misma consola Borrar o mover alguna carpeta o archivo Y un acceso directo a RetroArch Una de las mejores novedades por no decir la mejor Es el selector de cores para todos los sistemas Simplemente nos pondremos encima de un juego Le damos al botón Select Y desde ahí podremos cambiar el core a utilizar Una maravilla que podemos decir que es exclusiva de nuestro sistema Otra novedad del sistema sería la posibilidad de añadir favoritos de una manera muy sencilla Simplemente nos ponemos encima del juego Simplemente nos ponemos encima del juego Le damos al botón X y ya lo tendríamos en esta sección Cuando nos encontramos un sistema con muchísimos juegos Es de agradecer un scroll tan rápido como el que estáis viendo en pantalla en la sección Nintendones Muevo derecha e izquierda y va rapidísimo Puedo encontrar mi juego favorito en pocos segundos Y por último para acabar con el resumen de novedades de Koriki Nombrar que al ser una adaptación de Simple Menu La herencia de ver estas carátulas en este tamaño Se agradece en comparación con otros sistemas vistos en la Mio Mini Visto todo esto vamos a pasar a la imagen Brothers of Metal La cual tendrá dos versiones Una primera de 128 GB dividido en 62 partes Y la cual para descomprimirla Tan solo tendremos que dar al botón derecho en el primer archivo Y extraerlo a poder ser con 7thip Y una segunda versión o versión mini de Brothers of Metal Que solo tendrá un único archivo de descarga Lo descomprimiremos Y una vez hecho esto se le pueden ir añadiendo packs Que tendréis disponible para la descarga por sistema Así cada uno puede elegir el tamaño de micro SD que quiera Para tener Brothers of Metal E incluso habrá algún pack adicional para la imagen de 128 GB Una vez que tengamos descomprimida cualquiera de las dos imágenes Lo único que tendremos que hacer es pasarlo a la micro SD La cual tendremos que tener formateada como ya dije en Coriki En FAT32 con clúster de 32 KB y sin etiqueta Para ello el programa D-Format es el que yo os aconsejo Y al igual que ya pasaba con Coriki El sistema tiene que estar actualizada a la versión del 19 de abril Y ahora sí vamos a ver el pedazo de trabajo de mi compañero y amigo Juanma Con esta imagen Cabe decir que Brothers of Metal tiene todas las bondades y todas las novedades que tiene Coriki A las cuales podemos añadir todas las configuraciones gráficas necesarias Para que todos los juegos vayan a la perfección Remapeos en todos los juegos en las que son necesarias Sobre todo en juegos arcade y sobre todo en juegos de lucha Sobre todo para los que utilicen 6 botones Tendremos también todos los temas que venían incluidos en Coriki Y en esta ocasión los 8 temas del compañero Albert Vienen totalmente traducidos al castellano El selector de core es una auténtica bendición Ya que gracias a él el número de juegos soportados en esta imagen Es superior a la anterior imagen Framero También tendremos pantallas de inicio y loading personalizadas Creadas específicamente para Brothers of Metal Se dispondrá también de una gran cantidad de mods de Doom, Quake y Wolfenstein Y añadimos el sistema X68000 Y más allá de las novedades Esta Brothers of Metal es una imagen cuidada de principio a fin Tendremos más de 40 sistemas con una selección de juegos hecha con un mimo espectacular Que aparte de los mejores juegos tendremos una gran selección de los mejores hacks para cada consola Y ni que decir del scrapeo Hecho de una manera muy minuciosa y que gracias a Simple Menu y al sistema Coriki Se ve de manera espectacular Las configuraciones es un tema aparte Miradas todas con lupa en especial en el arcade Doy fe de ello Y como no, como siempre en todas las imágenes de Juanma Tenemos un maravilloso Leme Donde podremos encontrar más características del sistema Todos los controles de todos los sistemas Y por supuesto todas las combinaciones de teclas para los atajos Salir, guardar, cargar, entre otros muchos Sin duda un trabajo redondo Pues hasta aquí el vídeo de hoy Antes de despedirme quiero dar las gracias a todos mis compañeros de Reparadise Ha sido sin duda un honor trabajar con todos vosotros Pero aquí me voy a tomar una pequeña licencia y voy a dar un saludo muy especial al desarrollador del sistema Coriki Eduardo Filó, sin duda, muchas gracias Y ahora sí me despido, espero que podréis disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado desarrollando el sistema Por favor jugar mucho Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Un like, suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos muy muy pronto